Con estas cuerdas de dulce guitarra Tu pueblo te alaba, te exalta Señor En armonías con esta guitarra Tu pueblo te adora con gozo Señor Y todos dicen a una sola voz Que venga el Rey, que venga el Rey Y todos dicen a una sola voz Que venga el Rey, que venga el Rey Que venga el Rey, que venga el Rey Que venga el Rey a su pueblo otra vez Que venga el Rey, que venga el Rey Que venga el Rey a su pueblo otra vez Con estas cuerdas de dulce guitarra Tu pueblo te alaba, te exalta Señor En armonías con esta guitarra Tu pueblo te adora con gozo Señor Y todos dicen a una sola voz Que venga el Rey, que venga el Rey Que venga el Rey, que venga el Rey Que venga el Rey, que venga el Rey Que venga el Rey a su pueblo otra vez Que venga el Rey, que venga el Rey Que venga el rey a su pueblo otra vez Que venga el rey, que venga el rey a su pueblo otra vez A su pueblo otra vez ¡Hey!